hola gracias amigos a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te ayudaré a cerrar sesión de gmail que tienes en tu teléfono celular para ello te traigo dos posibles soluciones así que te invito a quedarte a ver todo el vídeo para que no quede ninguna duda la primera posible solución es que vayamos al menú luego de ello vamos a ir ajustes o configuración dependiendo de la versión android que tengas instalada en tu teléfono celular luego vamos a buscar una opción que dice aplicaciones ok le damos en aplicaciones y veremos lo siguiente acá como estamos viendo dice que está cargando bueno acá vamos a ver varias aplicaciones luego de ello y entonces este vamos a hacer lo siguiente te vamos hasta abajo y le damos donde dice gmail ok por la letra g se encuentra esta aplicación y vamos a darle donde dice almacenamiento cuando estemos en almacenamiento pues le vamos a dar donde dice borrar datos cuando le dejen borrar datos le vas a dar a aceptar cuando hayas hecho eso pues para ir a la aplicación de gmail y seguramente este ya se ha cerrado la sesión de tu email y puedes abrir otra si así lo deseas la segunda posible solución si no te sirve de esta manera pues vamos a ir a menú vamos a ajustes o configuración y bajo donde dice cuentas le vamos a dar allí y luego vamos a la que dice google luego seleccionamos por correo electrónico que deseamos cerrar la sesión y le vamos a dar acá a los tres puntos que estamos viendo la palabra y le vamos a dar donde dice quitar cuenta hecho eso seguramente se va a cerrar la sesión automáticamente del correo gmail que tiene allí esté en tu teléfono android